Espartor, 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 ¿cómo te digo a Espartor y por qué dices allá? Te estoy diciendo Espartor, bien, eres un tonto, es que estaba viendo a ver si nos escapaban los prisioneros, aunque no hay nadie, es lo que te iba a decir, ¿qué prisioneros si no hay nadie? Estamos haciendo otra vez el trabajo mal, tal vez somos policías cazadores de fantasmas, así fuésemos policías cazadores de fantasmas, ¿no crees que faltan fantasmas? Sí, Luca, mira, Luca sigue ahí encerrado, mira, Luca sigue ahí, pero luego de eso sigue todo más, pobre Luca, nos olvidamos de sacar, no te preocupes Luca, luego de este video, cuando los chicos den like te vamos a sacar, chicos denle like y suscríbanse, 5 mil likes chicos, suscríbanse para que Luca por fin salga de esa presión de que lo encerramos la vez pasada, suscríbanse, deje su like y en la descripción están todos mis canales y mis redes sociales, pueden seguirme ahí en mi Twitter y, oye, por cierto, muchas gracias, gracias a los dibujitos que me han estado dando, me han dado un montón, ¿sabías? A ti no te hacen. Sí, 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 lo he visto, sí, lo he visto. No, mentira, mira, chicos, yo confío en ustedes que me hagan dibujitos al lado de Spartor, abrazándonos o pegándole. ¿Te imaginas que hago un dibujo donde, pa, te dé así un golpesazo en la cara? Es que hasta en la vida, no. ¿Cómo? ¿Escupiste algo? ¿Estás vomitando? ¿Estás vomitando? No, me atoré. Te atoraste. Bueno, oye, vamos, yo digo que vayamos a la calle a buscar un poquito más de malos, ¿no? Para meternos a la cárcel. Pero depende, o sea, fantasmas o personajes. A ver, somos policías, somos policías normales, cazadores de fantas... Sí, es cierto, antes éramos cazadores de monstruos. Y antes éramos cazadores de monstruos, pero lo dejamos de ser. ¿Te gustaría volver a ser cazador de monstruos? Es que no ves que tenemos un monstruo nomás. Pero ese es Luca, ese no es monstruo, este es una persona normal. Es un monstruo marino. No es cierto, es una persona que se transforma. Olvídalo, no vamos a hablar de lo de Luca. Vámonos, 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 vámonos que ya he terminado, ya he terminado. Espartor, Espartor, Espartor. ¿Puedes dejar mis puertas, por favor? Espartor, te voy a meter un puñetazo, ya, ya, te quedas ahí encerrado, me voy, adiós. ¿Pero por qué? Adiós, Espartor, me voy y te quedas encerrado. Espíame. Vente, 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 Espartor. ¿Por qué vas a ir en auto? Porque es nuestro auto de policía, vámonos. Espartor, es que estaba con gasolina. Oye, Espartor, si no terminamos de hacer lo que debemos hacer como policía, sí sabes que al final nos van a terminar despidiendo, ¿verdad? Y tú vas a quedarte sin dinero para skins de Valoracraft. Sí, apenas pude pagar una deuda, imagínate. Una deuda, pero... Una deuda de... Ah, sí, es cierto, las deudas que te manejas. Vamos a dejar esto aquí. Sí, ya sé. Vamos a dejar... Oye, pero espérate, no, sube, 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 sube. Aquí no hay que dejarlo, hay que dejarlo aquí. Aquí, perfecto. Ah, vale, vale. Ahí lo dejamos. Imagínate mis deudas. Recorcholis, lo dejamos bien mal cuadrado, recorcholis. Ya. Alguien caminó por allí, ¿lo viste? ¿Será? Sí, sí. ¿Será Big Nix? Oye, pero espérate, Espartor, escúchame. Dime. Escúchame. Tenemos que servir nuestro trabajo de policía porque yo no quiero terminar sin economía para fin de mes. Luego, luego, ¿qué vamos a comer? Yo ya no tengo papá. ¿Viste que antes mi papá se... ¿Viste que mi papá fueron girlfriend y boyfriend y me desadoptaron? Te conté. Yo quiero galletas, yo quiero galletas. ¿Y eso qué tenía que ver con lo que te estoy contando? Es que no va a haber dinero para las galletas, pues. Hay que trabajar. Pero tenemos que encontrar a más gente. ¿Y cómo vas a encontrar a personas más...? Oye, tu casa se está incendiando. Espartor, tu casa se está incendiando. Corre, corre, corre. Ven, 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 ven. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de tu casa? ¡Espartor! Tu casa se deshace. ¡Espartor! ¿Qué es esta casa? Espartor. Mirame, mirame, mirame. Mira quién está ahí. No nos han visto. Ven, me, corre, corre. Ven, me, me, me. Tu casa ya está destrozada. No te preocupes. ¿Tienes seguro? Tu papás tiene seguro. O si no, tienen dinero para ello. Ven por aquí. Que sí, que tu casa ya está destrozada. Escúchame. Acá vamos a ver. Camino nos ha visto. Cami no nos ha visto, no ha visto que estás destruyendo tu casa Oye Eso quiere decir, Espartor Que por fin hemos... Que la podemos llevar a la cárcel Que la podemos llevar a la cárcel Y encima descubrimos ya, con las manos en la masa Las cosas que está haciendo Cami, aunque ya sabemos que Cami es mala Sí, sí, pero, oye Pero hay un problema Hay que dejar que el fuego se expanda Ay, sí es cierto, tu casa ya se está... Corre, 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 corre Escúchame, tenemos que ser muy fuertes, ¿ok? Fuertes, imponer, y la llevamos a la cárcel Cami Viva, bueno Detente ahí, míranos Te acabamos de encontrar con las manos en la masa ¿Qué? Diosi Ay, ay, no, pero... No, 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 lo que creen, lo que pasa Ay, ay, miren, uy, se me cayó Uf, ¿y qué es eso? ¿Por qué estás tirando? Tirando la evidencia ¿Por qué estás tirando la evidencia? Estás tirando... Ey, está lloviendo, Diosito Diosito, te salvó la casa, Espartor Diosito, te salvó la... Ay, se fue la lluvia Diosito, ey, detente ahí, para, detente No quemes más Te acabamos de ver Te acabamos de ver Encima que acabamos de descubrirte Con las manos en la masa, Espartor y yo Ya sabemos quién... ¿Sabes lo que hacen? ¿Qué? ¿Sabes lo que hacen los prisioneros con los niños como tú? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, Espartor? ¿Le pegan? La verdad no sabemos porque no tenemos prisioneros Exacto, y además, además de que eso Ya queríamos atraparte desde hace tiempo Porque estás haciendo cosas malas desde hace tiempo ¿Y por qué querías quemar la casa de Espartor? Todo esto es falso Yo no quería quemar la casa de Espartor Soy la gemela de Cami Si me llamo, Cami ¿Qué vas a hacer? ¿Qué gemela dices? ¿Escuchaste que dijo gemela? Es una mentirosa Ay, qué bala ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, la gemela? Eres Cami Ahora acepta tu... Espérate, tenemos que decirle que acepte Porque tomo a los policías Que tiene que aceptarnos Afirma que eres tú la que acaba de quemar la casa de Espartor Ay, ¿sabes qué? Sí, yo fui Llévame a la cárcel Tranquila Tengo mis abogados Y mis abogados me van a sacar de ahí rápidamente Vámonos ya Llévenme Bueno, todo lo que diga será usado en la contra Hasta que bla, bla, bla Bueno, ya se lo sabe Bueno, sí Te acaba de dar tus derechos Muévete, muévete Te vamos a llevar Vente, vente por aquí Vamos, Espartor Llévala La vigila, la vigila Por fin, chicos Like Like porque atrapamos a Cami Ay, espérate Me perdí por acá Like porque atrapamos a Cami Y podemos llevarla por fin a la cárcel Vente, vente rápido Muévete 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 Que a los niños malos como tú No saben las tareas que les van a dejar Mil tareas te van a dejar En la cárcel Sube, Espartor Súbel No Bájate Bueno, sí, Espartor Tú quédate ahí Tú quédate ahí Vamos Sí, sí, sí Vamos a llevarte a la cárcel Si se quieren lanzar del auto Sí, sí, sí Ya tranquilo Ya le puse algo en las manos ahí Para que no Las esposas Para que no se salga Ahí está Vamos aquí Te vamos a meter a la cárcel Por ser la persona más odiosa del pueblo Bájate, bájate Síganos, síganos Ven por aquí Bájate ¿Qué haces manejando? Mira cómo dejaste el carro También te vamos a meter a la cárcel Por estacionar mal Vete, vete, Espartor Vamos a meterla aquí a la cárcel Sí Va a estar varios meses entonces Muchos meses Y sabes qué va a ser lo mejor de todo Es que no vamos a tener que aguantarte Apúrate, apúrate Vete Espartor, métela Exacto, por un largo tiempo Espartor, métela Ven para aquí Tú tienes la llave de... De esta aquí Mira, va a estar al lado de Luca Ven aquí, rompe Rompe Ponle la llave a esto Ponle la llave a esto Confío en ti, confío en ti Pasa Ahí está, pasa Pasa, tonto Ahí está Cami Te vas a quedar allí Y no vas a salir más Chicos Por fin atrapamos a Cami Y pudimos vengarnos De todo Bueno, todavía no nos hemos vengado Pero tranquila Tranquila Que nos vamos a vengar próximamente Por mientras tanto Estás allí vigilada Y trae a los abogados que quieras Es el inicio De su fin Así que Haz lo que quieras No me importa Me van a meter aquí Pero voy a salir rápidamente Porque mis abogados Van a venir pronto No importa nada No importa que tus abogados Te saquen Te quedarás allí Así que Espartor Vamos a avisarle a nuestro jefe Que ya Tenemos A una más En nuestra celda Oye Y no nos quiten el empleo Por favor Y aparte de Cami Queremos un aumento Aparte de Cami Necesitamos a más personas Hay que atrapar a Iba a decir Que atrapemos a Nick Pero Nick ya es bueno Ya no es malo Vamos, vamos Vamos a hablar con el jefe Corre, corre Claro Oye me gusta mi traje ¿Cómo? Bueno eso lo hablamos después Que todavía no falta la cita Con Nick Corre, corre Vamos a hablar con el jefe Vamos a hablar con el jefe Vamos a hablar con el jefe